El aceite de oliva es uno de los ingredientes más emblemáticos y saludables de la cocina. No sólo añade un sabor delicioso a nuestros platos, sino que también ofrece una serie de beneficios para la salud. Número 1. Grasas saludables. El aceite de oliva es rico en grasas monoinsaturadas, que son buenas para el corazón y pueden ayudar a reducir el colesterol malo en la sangre. Número 2. Antioxidantes. Contiene antioxidantes naturales que protegen nuestras células del daño causados por los radicales libres, ayudando a prevenir enfermedades como el cáncer y el envejecimiento prematuro. Número 3. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Su consumo regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al mejorar la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Número 4. Bueno para la piel. El aceite de oliva contiene vitamina E y otros antioxidantes que ayudan a mantener la piel saludable y con un aspecto joven. Número 5. Antinflamatorio natural. Sus compuestos pueden reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para enfermedades como la artritis. Número 6. Promueve la digestión. Ayuda a estimular la producción de bilis en el hígado, lo que facilita la digestión de las grasas y puede aliviar el estreñimiento. Número 7. Control de azúcar en la sangre. Puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, lo que es especialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2. Número 8. Fortalece los huesos. El aceite de oliva contiene vitamina K, que es importante para la salud ósea y puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Número 9. Beneficioso para el cerebro. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de aceite de oliva puede estar asociado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Número 10. Ayuda en la pérdida de peso. Aunque es alto en calorías, el aceite de oliva puede ayudar a controlar el apetito y a sentirse más satisfecho, lo que puede facilitar la pérdida de peso cuando se consume con moderación. Número 11. Mejora la absorción de nutrientes. Su contenido de grasas saludables puede ayudar a aumentar la absorción de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E y K. Número 12. Versatilidad en la cocina. Además de sus beneficios para la salud, el aceite de oliva es versátil y puede ser utilizado para cocinar, aderezar ensaladas, marinar alimentos y mucho más, añadiendo un delicioso sabor a tus comidas mientras cuidas tu salud. El aceite de oliva es mucho más que un ingrediente en la cocina. Es un aliado invaluable para nuestra salud. Con sus múltiples beneficios, incorporarlo en nuestra dieta diaria puede marcar una gran diferencia en nuestro bienestar a largo plazo. Así que no dudes en agregar un toque de este oro líquido a tus platos y disfrutar de sus beneficios. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.